¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Soy yo, Gizemi, y hoy estoy de vuelta con otro video. Antes de seguir con este video, ustedes saben que yo tengo que promocionarme descaradamente, pero esta vez no les obligaré a seguirme en mis redes sociales mediocres a darme tu dinero. ¡Mentiras, señores! Bueno, no tan... ¡Muchas mentiras! ¡Una mentirita! Por si no han visto mi último video y mis últimas 500,000 publicaciones de Instagram, por fin tengo merch. Estoy vendiendo camisetas y también haciendo un concurso donde estaré regalando 3 de... 3 de estas camisetas. Si quieren saber las reglas para ganártelas, pueden ir a ver mi último video donde les pido todas las reglas o pueden leerlo en la descripción que está abajo. Pero nada, señores. Hoy vamos a estar entrándonos muy profundo a un mundo. Muy profundo a un mundo. Vamos a estar entrando a un mundo misterioso, místico y más que todo, lamentable. Vamos a entrarnos al mundo de los numerólogos. No sé si esto es una práctica que experimentan otros países latinos. Cuando viene a ver, los dominicanos somos los únicos tan... especiales para creernos esto. Como tal vez muchos de ustedes no saben lo que es un numerólogo, gracias a Dios. Quería buscarles la definición, pero no había. No existe. Bueno, sí existe, pero la definición es algo como de matemática que tiene sentido de verdad, que no tiene nada que ver con esto. O sea, no define para nada lo que es este suceso. Entonces, para dejarles bien clarito, los numerólogos inventaron el nombre numerólogo para provocar confianza. Un odontólogo me manda a mí a tirarme de un puente y ahí estoy yo, de cabeza, debajo del puente. Yo no lo pienso a veces. Y también para no usar su título de verdad, que es ladronazo. Como Sam Google no tenía la definición que yo buscaba, les daré uno yo mismo para que ustedes puedan entender mejor. Un numerólogo es una persona que facilita los números de la lotería a personas que están dispuestas a pagarle dinero, pero ¿para qué necesitan dinero si se saben los números de la lotería? No lo sé. ¿En qué mundo, en qué mente, en qué maleta de cuerpo cabe la creencia de que una persona que se sabe los números de la lotería te la vas a dar a ti? ¿En qué mundo? ¡En Plutón! ¿Eso ni un mundo ya? ¿A dónde? Si eres un numerólogo y te sabes la ciencia detrás de esos dígitos preciosos, ¿para qué necesitas un par de pesitos de los pobres infelices que no se lo saben? Para que entiendan un poco más mi frustración con estas personas. Vamos a ver un par de videitos, pero antes de seguir quiero aclarar que esto no es un ataque personal a ninguna de las personas que están en estos videos. Esto es mi opinión, esto es lo que yo siento, y tú tienes tu propia mente, tú puedes pensar lo que tú quieras. Anyways, este primero me apareció en sugerencias de Google, así que vamos a ver si este hombre nos ayuda a salir de la olla para que ustedes compren mis suéteres. Y vamos para allá. Testimonios Alexander Cardini, el numerólogo que está acabando con las bancas. Ya vamos bien con Alexander Cardini porque de una vez que una persona se refiere a ellos mismos en tercera persona, vamos bien. Eso nos da el aire de que esa persona quiere llamar la atención de cualquier manera. Voy a tener que comenzar a poner mis títulos así. Giseni Pérez, la youtuber más hermosa de la planeta Tierra que en reacción a la numerología. I like it. I did I like it like that. Oh no, Cardi B is cancelled, perdón. Si echamos un vistazo a su descripción del video, podemos ver de qué trata el video. En este video, perdón, déjame ponerle una voz diferente. En este nuevo video presentamos una encuesta realizada en diferentes lugares donde una vez más salimos triunfiantes como el numerólogo que más acierta en las loterías. Claro que tú no saliste como el número uno numerólogo porque es tu propia encuesta la cual tú puedes manipular los resultados, no fue por eso. ¿Eso nunca? Jamás. Hemos alcanzado hasta más de 130 mil visualizaciones en nuestros videos subido a nuestro canal de YouTube Alexander Lotería. Somos tendencia en... La humildad ante todo, señores, pero yo creo que yo soy una fucking eminencia. ¿Qué más coño? Yo exijo respeto. Yo soy una leyenda. Muchacha, tú eres una payasa que hace videos en internet. Bájale un poco. Ok, chaval. Ya Alexander habló mucho por él mismo. Vamos a ver qué tiene que decir la gente. ¿Cuál es el numerólogo que más asiente en la predicción de números de lotería? No sé, amigo. Dime usted, pero primero aléjate un poco de micrófono. Gracias. Alexander Cardini. Ahí está, señores. Lo dijo este hombre que... No sabemos quién es, ni de dónde salió, ni por qué su opinión importa. Pero lo dijo él. Lo dijo él. Ya, eso... Es un hecho. ¿Qué más pruebas necesitas? O sea... Carmelo, ¿cuál es el numerólogo que más asiente en la predicción de números de lotería? Alexander Cardini. Él como que lo dudó a un ching, pero nada. Se ganó sus chelitos por su testimonio. Digo, 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 por jugar los números que les dio el maestro Alexander a él. Ese macetero. Y ya, eso fue. Tal vez esos son los presidentes de la comisión de la numerología del mundo. Yo no sé. Vamos a ver qué dice el pueblo en los comentarios. Dice María Pérez. Que lo que es prima. Hola, buenas noches, ve... Viviones. Ve, ve, viviones. Ve, viviones. Ves, viviones. Amy Esther dice... Ha, 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 ha. ¿Qué cura? El video no estaba supuesto a ser chistoso, Amy, pero te entiendo. Te entiendo. Vamos a ver otro video de Alexander, ya que sus testimonios eran 100% reales. O sea, no hay forma de que sea falso. Este video se llama... Números para hoy, primero de abril, los números de hoy para romper bancas, ganar lotería, bingo, numerología, poquito. Vamos a ver si nos sacamos algo hoy, porque la gasolina todos los días está más caro. ¿Por qué yo dije eso yo? Yo ni carro tengo. Anyway. ¡Qué introzazo! Yo no soy tan cool como este tipo para tener un intro, pero si yo tuviera uno, fuera así mi mito. Hola, ¿qué tal, amigos? Ok, Alexander. Yo era tu fan, pero no sé si puedo seguir siéndolo si me vas a copiar. ¿Qué es eso? Eso es mío. Yo soy la única persona en el planeta Tierra que puede hacer así. La única, Sol. Ubícate, cariño. Bienvenidos a su canal de los números fuertes, su canal de los números reales, su canal de los números calientes, su canal de los números... ¡Rompe, banca! Ni los superhéroes tienen tanto entusiasmo. ¡Rompe, banca! ¡Rompe, banca! De los números que tienen la mayor de la probabilidad para ganar. ¡Para ganar! No es para ganar, señores. Es para ganar... Como ese motor que pasa por ahí, ¿así? Pidiendo al creador del universo que nos proteja de todo mal. Sí, señor. Por favor, protégenos de las personas que tienen canales en YouTube donde nos dicen los números de la lotería a cambio de dinero. Aunque no tenemos dinero porque su numerología no sirve. Amén. Lo que pasó en marzo, lo que pasó en febrero, lo que pasó en enero, lo que pasó en diciembre, lo que pasó en noviembre, lo que pasó en octubre, en septiembre. Lo que pasó en agosto, lo que pasó en julio, lo que pasó en junio, lo que pasó en mayo, lo que pasó en abril. Una eternidad más tarde. Lo que pasó en enero de 2016, lo que pasó en diciembre de 2015. Se está considerando estas recomendaciones como uno de los inventos más fabulosos de América, de Centroamérica, de Norteamérica y del planeta Tierra. Me dicen en los comentarios de toda parte del mundo, eres un genio, sos un genio. Todos opinan lo mismo. ¿Estás seguro de eso? Si hay algo que yo tengo por seguro en esta vida es que yo no me llamo todo. Aquí en mi canal de YouTube ya somos más de 257 mil suscriptores. Eh, diablo, déjame ponerme a hacer eso también. Los números de hoy, señores, son... 16, 2, 1. Eso mismo son, dale para allá, que tú vas a ganar una jeepesta. Ahora sígueme, por favor, por favor, sígueme, por favor, por favor, por favor, dámeme, señorcito. No te hagas, no te hagas el que se te está olvidando la cosa, corazoncito, no te hagas. ¿Estás hablando con tu exesposa o con tu audiencia? No te hagas. Manda a tus hijos a la escuela, no los dejes en la casa, de vago, haciendo vagancia, le haciendo malos pensamientos. Manda a tus hijos a estudiar, manda a tus hijos a estudiar. Ok, yo vine por los benditos números, ok, no me digan cómo criar a mis hijos que no tengo. Gracias a seres humanos dotados de mucho conocimiento porque estudiaron. Hoy tenemos aviones, tenemos la bombilla eléctrica, tenemos barcos, tenemos de todo. Pero ¿por qué? Porque estudiaron. Como cuando quieres que el video llegue a 10 minutos. ¿De qué es lo que tú estás hablando, amigo? La persona que está pobre fue porque no estudió o no mandó a sus hijos a la escuela o no hizo algo bueno en la vida, se quedó pobre. ¿Y quién quiere estar al lado de un pobre? Ah, pero es una chapeadora disfrazada de numerólogo. Ya todo tiene sentido. Señores, esto está considerado ahora mismo uno de los mejores inventos para ganar dinero. ¿Cuál invento? El de seguir números aleatorios que están escritos en un papel. ¿Really, nigga? O de engañar a las personas pobres para que te den dinero. ¿Cuál de las dos son? Aquí están los códigos. Este, está, esto que usted ve acá. Yo me voy a quedar callado. Los códigos están en ese libro, señores. Tal vez yo puedo descifrar ese código. O sea, tal vez es A más B dividido por pi menos la suma de todos los infelices que te siguen a ti entre 62.72. ¿Tal vez es eso? Nah, seguro ahí dentro dice. Di un número a lo loco a ver si te pega uno. Le digo todos los días y me escriben. ¿Usted tiene aquello? ¿Usted tiene de esta red? ¿Usted habla por aquí? Lamentablemente ya yo no sé en qué idioma voy a repetir lo mismo. Eso es parte de lo mismo de que tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a las universidades. Él acaba de echarle un bochazo a sus seguidores. Básicamente los llamó brutos a toditos. ¿Pero qué tú esperas de gente que te creen a ti? Desde hoy yo quiero que usted haga ejercicio y lleve dieta y deje de estar comiendo comida basura. Ahora el médico también es desgraciado. Yo quiero ir a la universidad que él fue porque él se graduó de numerólogo, mercadólogo, Yo entré aquí para reírme un poco. Bueno, perdón. Para ganarme la lotería. Pero me encuentro con boches sobre mi vagancia. Contado todo el día en la vagancia. Sobre mis hijos que no he tenido todavía. Manda a tus hijos a estudiar. Mi dieta. Deje de estar comiendo comida basura. Mi educación. Tenemos que ir a las universidades. ¿Sabes qué? Vamos a dejar a este hombre tranquilo. Y seguiremos con otro que ojalá es menos abusivo. Vamos a seguir con otro hombre que este sí lo conozco yo porque es una de esas personas que todo el mundo conoce. Por lo menos en mi país. Ya sea por cosas buenas o por cosas malas. Y esa persona es Cristian Casablanca. Vamos a ver uno de sus videos titulado ¡Gané 10 millones con la tripleta de hoy! ¿Tú quieres 10 millones? Yo también. Así que vamos para allá. De nuevo empezamos súper bien. O sea, tenemos un autoproclamado Mente Maestra. ¿Sabes qué? Yo me quiero autoproclamar algo también. Soy Yseni Pérez, la hija más rica y bella de Jesús de Nazaret. Tía de Miguel Ángel, sobrina de Einstein y vecina de Frida Kahlo. ¿Qué no? ¿Qué no lo soy? ¿Quién dijo? Yo lo dije. So, es verdad. No seas estúpido. Ok, gracias Cristian por darnos este ejemplo perfecto de por qué yo no soporto esta vaina. Para estar en su lista VIP, que supongo es como una lista, un grupo donde él da los números más temprano o nada más esos números son para ti. No sé lo que es de verdad, pero como sea no funciona así que despreocúpate. Pero para estar en esa lista, tienes que pagar $10,000 dominicanos o $200 dólares. Y ojo, ahí arriba dice solo por esta semana. Entonces supongo que hay como un descuento, pero ¿qué será el precio normal? Ni que fuera la cura del cáncer que estuviera dando así. No, ma, tú te curas, tú te curas y tú también. Todos nos curamos por $200 dólares. Cristian, que tú estés en Univision 41, claro que sí. Y en Telemundo también, claro que sí. Y en Canal América a las 4 de la tarde, claro que sí. Y estás también, Cristian, en tu canal de YouTube todos los días desde las 9 de la mañana, claro que sí. Y estás también en el canal 23 en la República Dominicana, una hora, claro que sí. Y estoy también a las 8 de la noche en Nexo TV, canal 20. Estamos por todos lados, en el mundo entero. Y en este canal de YouTube estamos en el planeta entero. Y aún así sigues con 49,000 seguidores nada más. Y aún sabiéndote todos los números de la lotería, ¿tienes todos esos trabajos? No, hombre. No eres la mente maestra. Retírate en Dubai. Déjanos a los pobres a trabajar. Hoy es jueves 22 de marzo. 21, perdón. Es un numerólogo, pero ni se sabe el número del día de hoy. Estoy comenzando a dudar de ti, Cristian. Vamos a ver si tú arreglas esto. Ya está full la agenda. Yo le dije que eso se iba a poner full y me están pidiendo Cristian. Pero hágala más grande, maestro, porque usted nada más dijo 100 gente. Ya se llenó. Ya está full de una vez. ¿Qué es lo que tienen los numerólogos con echar boches siempre? No, pero en serio. Ellos tienen... Perdón, me estoy haciendo como la psicóloga. Yo no soy fucking psicóloga. Yo soy fucking nadaóloga. Pero lo encuentro interesante como ellos tienen como un complejo de superioridad. Aunque estás flotando ahí en el espacio, amigo. Look at this dude. Tú no eres ningún dios. Otro dice, maestro, pero déjela abierta para yo inscribirme porque yo cobro tal día. Yo cobro mañana, viernes, yo cobro tal día. Pero es que yo se lo dije, señores. Es que ustedes se duermen, es que ustedes dejan todo para último. Ustedes dejan todo para último. Ya esto me está dando tristeza. Gente esperando un cheque para pagarte a ti. Recogiendo sus rapas para ver si les da el dinero. Y tú echándoles un boche por no estar al día con el pago. Esa persona, 100 personas, ya tan garantizada que ahora a final de mes, el día 29, el viernes, la semana que viene, ya ellos tan seguros que van a ganar. Eso aseguraron su semana santa. Jipeta, casa, carro, pistola, millones de pesos en el banco. Te lo aseguro que el único que está asegurando eso con tu método eres tú. Porque yo te puedo hacer algo en cinco minutos para mí. Decir, hablo, Cristian, pero tú me vas a cobrar 500 dólares, 1,000 dólares por una cosa que tú te... Pero entonces, si es tan sencillo, pues hazlo tú. Mira, me pueden llamar muy criticona y muy agresiva en ciertos puntos. Pero con esto yo estoy de acuerdo con él. Yo personalmente he experimentado eso muchísimo con promocionar cosas en mi canal. Y también con modelar. Personas que me preguntan si yo quiero modelar para ellos y después no me quieren pagar. Es como que, ok, pues búscate otra simplemente. Pero tú, amigo, tú no estás vendiendo tu conocimiento o tu talento o tu influencia sobre las personas. Tú estás vendiendo números aleatorios. Yo estoy diciendo, diablo, pero ¿y tú me vas a cobrar miles de dólares por una cosa que tú le hiciste en un día? La gente dura 30 días para cobrar en un trabajo. Sí, pero esos son obreros. Esos son esclavos modernos. ¿Escucharon eso? Todos los que tienen un trabajo somos esclavos modernos. Quería tomar este video como funny, como, jaja, mira que numerólogo, pero ya, esto me da rin, que me da rabia. Esos esclavos modernos son tus clientes. Lo que a mí me encanta de este tipo es que a él le encanta, tú sabes, echar debajo a las personas, pero él no aguanta lo mismo. Y ahí tiene los comentarios deshabilitados. Porque él no aguanta escuchar la verdad. Pero nada señores, muchísimas gracias por ver este video. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse y también no se olviden de darle un gran me gusta a este video. Y también si llegaste a este punto del video, quiero saberlo para saber quiénes de verdad están viendo mis videos hasta el final. Así que si llegaste aquí, comenta el hashtag, gané millones haciendo nada. Y le estaré dando un corazón a todo el mundo que hace eso. Y también quiero escuchar sus opiniones. No tengan miedo de decir lo que quieran decir, pero si es algo muy feo, mejor guárdatelo. Pero nada señores, espero verlos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!